Después de tres semanas de intensa actividad, culminó el décimo curso de verano en el que participan los hijos de los empleados de Grupo Alerta. El fin de cursos consistió en un evento artístico en el que los pequeños mostraron su talento a través de la música, el baile, el teatro y los deportes. Los niños mostraron su emoción en todo momento, actuando con esmero frente a decenas de familiares que orgullosos contemplaban el espectáculo. El coordinador del proyecto Cultura de Grupo Alerta, Jesús Pineda, informó que son decenas de profesores los que trabajaron atendiendo a los niños para que aprendieran y se divirtieran en este año bajo el lema Vivir con Valores, en el cual se trabajaron los valores del corporativo y el cuidado del agua. Tuvimos el reforzamiento y el conocimiento para los niños de los valores de Grupo Alerta. Además, vimos lo que es la cultura del cuidado del agua, deportes, música, ecología, danza, entre muchos valores, entre todas las demás actividades. Fuimos también al acuario, todos muy contentos, ya listos para que les dé la fecha del siguiente año. Por su parte, los menores indicaron que estar en el campamento les gustó mucho, pues fueron unos días muy divertidos. Que aprendimos muchas cosas y que nos divertimos como amigos. ¿Qué aprendiste? La vida marina, no contaminar el agua, gimnasia y muchas cosas más. Sí, nos divertimos, jugamos mucho, aprendimos mucho. Que hice nuevos amigos y porque no me la pasé en mi casa encerrada viendo la tele. Muy bien, mucha diversión con todos mis compañeros. Y pues, uno se siente triste por lo mismo porque ya lo vas a dejar. Para finalizar el evento, se proyectó un video en el que se observaron fotografías tomadas a lo largo del campamento, en el que los niños se divirtieron y aprendieron. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.